Muy buenas a todos y a todas, hoy os traigo un nuevo vídeo de logros rápidos y fáciles en juegos del Game Pass Recordad que estos logros son más bien para realizar la tarea diaria del logro que nos va a permitir llegar a la tarea de 1000 puntos mensuales Le vamos a dar a continuar Este logro también es súper rápido y muy facilito Estamos donde lo dejamos, en la torre esta Le damos a los dos cuadraditos y vamos a marcar el próximo destino que es este, Cabras Pintoras Y vamos a planear un poco hacia allí Me he confundido todo, ya no voy a llegar hasta aquí Sí, sí, llego Este juego tiene una barbaridad de detalles, guapos Ya estamos casi Que me pillas Ahora lo que vamos a hacer es saltar aquí al borde Vamos a ir hasta aquí, que hay una puerta, ¿veis las antorchas? Y aquí lo que vamos a hacer es darle a la cruceta hacia la derecha Y vamos a ponernos en referencia y le damos a la A Para que si nos abre la puerta, entremos y nos salte el logro Aquí debería saltarnos el logro Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para conseguir material Nos ponemos al lado de la cabra y le compramos Con el botón I Cuesta 500 euros, pero somos multimillonarios Nos cae el cofre Y mantenemos la I pulsada para abrirlo Y que nos dé unas botas capteras Ahí están nuestras botas Botas de caballero real Y con esto vamos a dejarlo aquí Y nos vemos en próximos vídeos